Este es el quechón temático con nuestra realidad, donde abordamos los sucesos de la actualidad. Historia de personas que cumplieron sus sueños, que creyeron en sí mismos y lo lograron con el campeón. Directo de Miami, el show de Coro Loco, desde reactivo el power no hay quien pueda con nosotros. Dinámico, explosivo, es superante, muy potente. Este es el show de Coro Loco, from Miami, pa' mi gente. La sabrosura que hace falta pa' calentar el ambiente. Este es el show de Coro Loco, from Miami, pa' mi gente. Si eres que volar, yo soy cubano, eso se siente. Este es el show de Coro Loco, from Miami, pa' mi gente. ¡Aprenda! La sabrosura que hace falta pa' calentar el ambiente. Este es el show de Coro Loco, from Miami, pa' mi gente. Y hacer que volar, yo soy cubano, eso se siente. Este es el show de Coro Loco, from Miami, pa' mi gente. Esto me viene sin duda, brillante, potente. Este es el show de Coro Loco, from Miami, pa' mi gente. Este es el show de Coro Loco, from Miami, pa' mi gente. Este es el show de Coro Loco, from Miami, pa' mi gente. Este es el show de Coro Loco, from Miami, pa' mi gente. Buenas noches Miami, buenas noches mundo. Con todos ustedes, Gaby y Jessica. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Toro fans! Hoy comenzamos el Toro Loca TV Show, un programa que viene con todo. Noticias, debates, invitados de lujos, entrevistas, música, farándulas, competencias, juegos, reportajes y muchísimo, muchísimo humor. Y al fin estamos de lunes a viernes de 10 a.m. a 11 por Mega TV. Así mismo. Y bueno, quiero agregar que este es el mejor programa que hemos hecho. Claro, porque es el único que hemos hecho. Pero, Toro fans, para que vean todas nuestras entrevistas y segmentos, no se olviden de follow, follow, follow nuestro canal de YouTube y Instagram, el Toro Loca TV Show. Además de contenido, vamos a tener premios, sorpresas y bueno, muchísimo más. Y te quiero confesar, Jess, yo estaba loca por pisar este escenario. Cuéntame, ¿por qué esta gran dosia escenografía? No lo digo, porque estoy estrenando zapatos nuevos. ¡Eso! No, mentira, por supuesto que es por este set increíble. Miren esto, qué hermoso ha quedado. Me parece espectacular. He quedado fascinada. La verdad es que todo tiene el sello y el estilo del Toro Loca Churrascaría y diría que es el mejor set que he visto. Y aquí vamos a vivir los mejores momentos del Toro Loca TV Show desde esta maravillosa escenografía. Y aquí esto es gracias a nuestro CEO y fundador, Aldo, y todo nuestro equipo. Así que, señoras y señores, esta noche con nosotros la lengua más filosa de Miami, el emperador del chisme, el influencer más polémico y controversial de todas las redes. Y además, ahora el candidato por la alcaldía de Miami-Dade. Así que hoy con nosotros va a estar Alexander Otagola. Esto se va a poner candente. Y ahora vamos con Gaby, que está en la banda. ¡Hola! Aquí estoy con la mejor banda de Miami, la banda del Toro Loco. ¿Cómo te sientes, Lady Indira? Estoy súper emocionada con este estreno, imagínate. Bueno, ¿tiramos aquí esta música? Sí, claro que sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Y aquí estamos con nuestras bailarinas del Toro Loco TV Show. Chicas, muevan el esqueleto al ritmo de esta grandiosa banda. Enséñales qué tenemos para esta noche a nuestros Toro fans. ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¡Calentico Titi! Este es el Toro, este es el Toro, este es el Toro Show. Este es el Toro, este es el Toro, este es el Toro Show. Pa' que tú lo goces, pa' que tú lo bailes, pa' que lo goces. Y ahora vamos con Gaby, que está desde nuestro Super Punch, la máquina nueva que tenemos aquí en el Toro Loco TV Show. Cuéntanos, Gaby, ¿qué tienes por allá? Así mismo, aquí estoy y feliz. Y bueno, quiero que vean este nuevo Super Punch, donde los invitados van a poner a prueba la fuerza de sus puños. Y bueno, creo que hay que empezar. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Están listos? ¡Yes! ¡Toca a mí! ¡Ay! Cabero, yo estoy embarazada, yo estoy embarazada, pero bueno, esperemos que a los invitados les vaya mejor que esto, ¿no? Bueno, seguimos con más Toro fans. Jess, ¿qué tienes por allá? Bueno, aquí les presento a la rubia refrescante que nos va a preparar los tragos más deliciosos al estilo del Toro Loco Churrascaría. Estamos aquí con Juliette. Cuéntanos, Juliette, ¿cómo estás? Estoy muy feliz de estar en este show. Voy a estar preparando los mejores tragos para nuestros invitados, dándoles siempre un toquecito personal. Tú sabes que yo soy una chica bien ardiente, por eso me encanta ponerle un poquito de sardor a todo lo que hace. Eso no lo dudo, pero estos tragos van a pegar un poquito más duro que esa chancleta de la chancletera que anda por ahí. ¡Vamos, Rosy, suenala! ¡Llego, Rosy, está la chancletera! ¡Vamos, Rosy, suenala! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Una chancletera como yo en un set como este, esto me encanta y el chancletazo viene mejor, mejor que nunca, pero tengo un pequeño problemita, tengo una clase de dolor de pie. Caballero, ¿por qué me hicieron ponerme tacones? Y tengo los callos, pero en candela, pero en candela. Bueno, 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 pero vamos a ponernos serios, porque me contaron que por allá está Tarro Noticias. ¿Qué está pasando con eso? ¡Ay! Y por supuesto, contamos con todo el gran humor del comediante venezolano, que casi es cubano, Gustavo Ríos. ¡Ah, Cere! ¡Qué hola! Óyeme, aquí voy a traer todos mis personajes, mis imitaciones. Ustedes se van a volver locas conmigo, porque yo las voy a perdonar. Hasta a ti te voy a imitar. ¡Ay, Dios mío! Oye, Jessy, ¿qué te parece si me presentas la mesa? Vamos, vamos, vamos para acá por el escenario, por el set del Toro Loco Show. Dime, ¿qué te parece esta hermosísima mesa, esta creación? ¡Qué maravilla! Del Toro Loco Show. ¡Dios mío, miren esto, caballero! ¿Ves? ¡Qué belleza! ¡Sí, me está aquí! ¡Hola! Tremendo caché. ¡Ay, por tu vida! Me encanta, me encanta estar en escenografía, ha sido espectacular. Y hoy no se olviden que va a estar con nosotros Alex Otaola, que me informa que su helicóptero anda llegando. ¡Qué susto, Alex! ¡Ay, helicóptero! ¡Ay, qué finura, mi amigo! ¡Qué finura! Pero antes quiero que recibamos a el creador de este programa, el fundador de la marca Toro Loco, el chef y empresario, Aldo Espinosa. ¡Ey! ¡Alo! ¡Ey! 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 ¡Ay, ya será que vola yo se cobre en sus sentientes! ¡Este se sube el Toro Loco de Miami! ¡Esto se pone viento, grasa pone potente! ¡Este se sube el Toro Loco de Miami! ¡Esto es de Miami! ¡Para toda mi gente! ¡Woo! ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido a Tren! ¡Eso no va a pasar, no va a pasar! ¡Aparte de todo que esto ha quedado espectacularmente bello! ¡Te queremos agradecer por todo lo que has hecho aquí! ¡Y queremos empezar con tu historia de suceso y emprendimiento! ¡Cuéntanos sobre los comienzos de Aldo Espinosa! Bueno, los comienzos de Aldo Espinosa, nací en San Miguel de Padrón, Cuba, de ahí emigramos acá a los Estados Unidos a la edad de 11 años, ahí pues nada, fui un tineero un poquito alocado y fui creciendo, creciendo, tuve muchos trabajos, siempre tuve el sueño de tener un restaurante y bueno, se logró tener una identidad de restaurante que en mi opinión son las más populares de toda la ciudad y son unos restaurantes que nos dicen el Robin Hood, ¿no?, cogemos, bueno, porque cogemos las mejores carnes del mundo y las damos a un precio totalmente asequible a las familias de aquí de Miami. Tienes razón, porque yo veo que tiene las mejores carnes del mundo, porque entre las bailarinas y el lavabartender, bueno, y las chicas, por supuesto, ¿eh? Oye, mío, oye, y yo, si las gallinas dan un buen caldo, de las chicas, ¿y yo qué bola? Bueno, Aldo, sabemos que eres el rey de las carnes aquí en Miami, pero siempre has tenido una pasión por la cocina, desde que eras muy pequeño, háblame un poco sobre eso. Bueno, no empezó como pasión, mi papá trabajaba esta tarde, mi mamá trabajaba esta tarde, había comida para cocinar, pero no para ir a comprar, entonces empecé a cocinar, empecé a experimentar y terminé cocinando muchas veces para la familia completa. Bueno, cocinando, pero carne, no dulcitos ni nada de eso. Bueno, en aquel momento no había mucha carne, pero algunas veces iba y cazaba la carne. Ah, está bien, está bien. Un poquito loco eso, pero siempre. Fueron comienzos humildes, pero el Toro Loco Choracaría hoy es un household name, se ha convertido en una marca reconocida por todo Miami. Cuéntame, porque sé que no solamente somos los restaurantes, tenemos muchísimas marcas. Bueno, tenemos la tienda del Toro Loco Bayardo, que tiene las carteras y tiene varias sorpresas que vienen. Tenemos nuestra compañía de MMA con nuestros peleadores que son on the feet, nunca han perdido en BKC, tenemos también pues nuestro centro de distribución, la campintería, ahora el Toro Loco Choracaría, como ustedes saben, el restaurante. Y dentro de poco, nuestra carnicería que va a estar al lado del restaurante de la Pequeña Habana. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Delicioso, delicioso! Pero, ¿cuántos restaurantes tenemos ya? Bueno, tenemos seis restaurantes, tenemos cinco camiones, hay un camión nuevo ahora en el Bayside, que acaba de abrir hace tres días, va a abrir hammocks y el Doral en la 87 y la 36 en un mes más o menos. Mucho billete, mucho billete. ¡Qué éxito! Y amigo Aldo, yo siempre digo que tú eres el loco más cuerdo del mundo. Siempre me lo dices vos. Sí, definitivamente. Te conozco, comencé contigo cuando no era esto que estamos ahora, comenzamos en chancleta de verdad, literalmente. Y a ti le vamos a Jessica que lleva la parte legal, Gabi yo que te hacemos el marketing. Conozco la persona, la calidad de ser humano que eres y te lo quiero agradecer primero que todo y aparte de eso quiero que me cuentes, que me cuentes, que me cuentes. ¿Cómo te sientes de estar aquí? Porque hubo mucha gente que te dijo a ti, dedícate a vender carne, no a televisión. Tú sabes lo que está siempre como el chisme. Tú sabes que esa gente que me dijeron eso, no puedo dar la respuesta real de corazón. Tú me conoces. Pero a esas personas que me han dicho en algún momento, mira, dedícate a lo que tú sabes. Yo creo que eso no es correcto. Yo creo que todo el mundo que tiene un sueño, que tiene las ganas y la disciplina y es consistente, puede lograr lo que se propone. Entonces, eso es lo que ha pasado. El Toro Loco no es un restaurante ya, es una marca. Se ha puesto en diferentes cosas acá en la ciudad, trabajando duro, muy fuerte. De hecho, este set se terminó ayer a las 2 de la mañana. ¿A quién estoy? Sabemos, lo sabemos. Si nos ven, si nos ven trasnochados, por favor, no nos critiquen. Ah, le llevan los ojos en las redes lindos. Y este es tu hijo, no ese, no ese, es esto, es esto. Bueno, el Toro Loco ha sido un niño responsable. Sí, lo queremos mucho, pero ha ayudado a más de 400 familias que pagan sus biles con el Toro Loco. Y el Toro Loco Team, el Toro Loco Team, todas las personas que trabajan en el Toro Loco son personas excepcionales. Hay veces que los sábados no hay tiempo para comerse un sándwich, no hay tiempo, hay veces ni para tomar agua. Pero ellos siempre están ahí dándole la prioridad a nuestros clientes, que son los que nos han hecho llegar acá, donde estamos en estos momentos. ¡Bravo, bravo para ese team! Bueno, y invitamos a todas esas personas que dudaron de ti, que dudaron del equipo, de todos nosotros, a ver el programa. Nosotros tenemos aquí el Toro Loco Show, el mejor programa de todo Miami. Todos los días de 10 a 11 p.m., de lunes a viernes, en México. ¡En México! ¡Bravo! Bueno, bueno, y Aldo, quería preguntarte sobre el Fuego con Aldo. ¿Esta temporada del Fuego con Aldo viene más caliente que nunca? Bueno, para todos los curiosos de carne, todos los que quieren saber cómo cocinar esas carnes espectaculares que tenemos en el Toro Loco restaurante, pues miren al Fuego con Aldo, ahí les vamos a enseñar. Pero también tenemos a personas agradables en la farándula, algunas veces tenemos a influencers famosos, y siempre es una muchacha atractiva, una muchacha que complementa ese segmento. Así que lo vamos a estar esperando por ahí al Fuego con Aldo. Aldo es un enfermote. Ese eres tú. No, ese soy yo, ¿verdad? Pero bueno, también quería agradecer, hay un equipo espectacular que ayudó mucho al escenario, se llama One Nation. One Nation se quedaron conmigo esas largas horas para poder lograr este escenario tan bonito. También Leo, Yuri, El Mudo y Juan fueron personas que ayudaron con el set. Cali, una persona de aquí, de mega, excepcional, que siempre estuvo con nosotros. Y bueno, tuvimos... El principal, Nico. Ah, bueno, mi papá. Un aplauso, un aplauso. Mi papá, que tiene mucho que ver con los cuadros de Toro Loco. Y también muchas gracias a Raúl Alarcón, que nos dio la oportunidad de estar aquí en Media TV, con todo. El team de Media TV es espectacular y también estoy muy agradecido con ellos. Así mismo, y Aldo, hablando de este set tan hermoso, esta mesa, te tengo que decir, quedó espectacular, quedó increíble. Esta mesa tiene ya historias ya y todavía no ha empezado esto. Yo sé que tú llevas día tras día sin dormir trabajando con tu team, porque tenemos el team del Toro Loco Home Design, pero todo esto creativo lo hiciste tú, ¿no? Bueno, yo lo diseñé junto con Annelis, Annelis la diseñadora del Toro Loco, y mi papá, Leo y las personas que mencioné fueron los que estuvieron ahí día a día, los sábados, los domingos, para poder terminar a tiempo este escenario tan espectacular como ustedes pueden ver. Aldo, este es un dedo del mudo. Parece, parece, ¿no? No, yo quiero pedir que le hagas la cuna a mi baby, porque esto, yo necesito estos materiales, hay que hacer una cuna a Toro Loco. Cuando te vayas a mudar, no me llamen, no me llamen. Bueno, Aldo, cuéntame, ¿cuál sería la fórmula secreta o la receta principal que le quieres dar a todos esos emprendedores en casa para seguir sus sueños? Sean originales, no paran de luchar por sus sueños, no se dejen llevar por lo que le dicen las personas negativamente, piensen por sí mismos y sobre todo tengan palabras, cumplan con las personas, queden bien con su gente, que eso los va a ayudar a salir adelante. Así mismo, muy bien. Bueno, gracias Aldo por esta gran oportunidad, te prometo que te daremos un poquito más de tiempo con nosotros, pero ahora está Alex Otaola, que nos viene a hablar de sus planes políticos más adelante, y tendremos el segmento del chancletazo y Miami Lifestyle, así que por supuesto... Y también un poquitico de quién él es humanamente, porque todos estamos curiosos para cualquier cosa de él. Seguiremos con Tarro Noticias y con el video del día. La música del Toro Loco está que se pega y la usan ante las baterías. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Este es el show temático con nuestra realidad, donde abordamos los sucesos de la actualidad. Historia de personas que cumplieron sus sueños, que creyeron en sí mismos y lo lograron con empeño. Directo de Miami, hecho de toro loco, desde reactivo en power, no hay quien pueda con nosotros. Dinámico, explosivo, es superante, muy contento, es de... La sabrosura que se muerta por calentro en los dientes. Ya será que es mora, que soy joven, eso se siente. Estamos de vuelta y seguimos aquí en el Toro Loco TV Show. Gaby, te tengo un chisme. Un chisme, ¿me tienes a mí? Algo picantico. Un pequeño chisme. Un pequeño chisme, hay que cambiar esa matriz de opinión. Bienvenido, bienvenido. Oye, pero, 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 pero... ¡Bienvenido! Los quiero, gracias por la invitación. Mira, Romero, me preocupa esto porque veo que me están robando muchos protagonismos y yo me voy para la pequeña Habana, para la calle, con un chancletazo. Amores míos, estoy de regreso en mi lugar favorito del mundo, Little Havana, la pequeña Habana, aquí y como siempre con la chancleta en la mano. ¿Quién dijo que Cinderella tenía un zapatico de cristal? Eso es mentira. Cinderella era tremenda chancletera. ¿Usted está riendo de que Cinderella era una chancletera? ¿Tú no me crees? Quiero preguntarle a la gente, quiero que participen, que me digan qué quieren ver en el chancletazo, qué quieren ver en el Toro Loco TV Show, cuáles segmentos quieren, si tienen alguna idea nueva. Así que vamos a ver qué nos cuenta Little Havana. Venga conmigo. Albertico y... El apellido no te lo digo porque se va a joder la grabación. ¿Cuál es el apellido, Alberto? Ahora quiero saberlo. Lete. 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 Alberto Lete. Bueno, y seguimos averiguando qué es lo que la gente quiere ver en el TV Show. Albertico, ¿qué quieres ver? Baile pechero. En cuero con la mano lo decimos. ¿En cuero? Pero mira eso, no podemos ponerlo en televisión. Albertico, eso está muy fuerte. Albertico, ahora sí, dinlo sin miedo. ¿Cuál es tu segmento favorito? El chancletazo. ¡Ay, Albertico, se puso el poste por el chancletazo! Mira esta parejita, qué linda. Hola, mi corazón, bello. Mira, el Toro Loco TV Show, que ya estaba pegadísimo todos los sábados, ahora venimos de lunes a viernes. ¿Qué te gustaría ver más en el show? ¿Qué te gustaría que salga más en el show? Música. Más música, pues bueno, tenemos una banda espectacular que la va a romper, así que te vamos a dar más música. Y tú, mi amigo, no vas a decir más bailarina porque te vas a meter en una clase de problemas. Esa cosa ya me importa. No, no te creas. No, más música. Más música también. Bueno, aquí tenemos unos musicólogos y vamos a tener más música para ustedes. Sigan disfrutando. Gracias. Bueno, y aquí estoy con uno de mis favoritos, con Robertico, porque la pequeña Habana sin Robertico no es nada. Robert, qué bueno que te veo por acá. Te tiraste tremenda pinta hoy. Todo el tiempo aquí, esto es lo mejor de los cubanos. Robert, el nuevo programa que vamos a tener ahora está mucho mejor que nunca. ¿Qué te gustaría ver más? Quiero ver lo que siempre he visto aquí. Alegría, más mujeres, más música, más dinero y más fiestas y más todo. Que se está acabando la fiesta porque... Está llegando una cosa muy mala. ¿Qué cosa es esa? La que le están quitando a los cubanos contra los americanos. Cuando un cubano hace algo malo aquí, lo quieren castigar, le quitan las cosas. Decir la verdad es malo, pero siempre matí, digo. ¡Eh, chancletazo! Sí, digo, di la verdad aunque te maten. Siempre hay que decir la verdad aunque te maten. ¿Sabes qué? Pues eso es lo que vamos a hacer en nuestro programa. Vamos a decir la verdad. Así que vamos echando que la cosa se puso mala. ¡Vamos! Bueno, 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 bueno. Yo no me esperaba tantos chancletazos en este primer segmento del chancletazo. Y con ustedes tenemos aquí en la mesa del Toro Loca TV Show a nada más y nada menos que a Alexander Otahola. ¡Bienvenido! 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 No, pero tú no puedes saludar así. Tienes que saludar como los políticos. ¡Bienvenido! 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 ¡Pueblo! ¡Gracias! Agradecido con mi pueblo por este recibimiento que me merezco. Porque todos los políticos son otros suficientes. Bueno, este recibimiento se va a poner aún más caliente porque por ahí tenemos a alguien que es una rubia refrescante. Y esa rubia hoy va a calentar esta mesa con los mejores tragos al estilo del Toro Loco Churrascaría. ¡Guau! ¡Bienvenido! 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 de los mejores mojitos de todo miami, a esto le puse el explosivo, sobre todo lo hice por nuestro invitado el día de hoy. Esa es dedicatoria a ti Alex. Sí, para darle fuerza en el super punch y en las elecciones. ¡Muy bien! ¡Qué rica está esta bebida! ¡Refrescante! ¡Refrescante! A mí me toca limonada. Es alcoholcito que la bebé se pone muy activa. ¡Qué rico, guys! Bueno, ¡salud! ¡Gracias! ¡Gracias, cariño! ¡Salud! ¡Salud por este show, por el estreno y por la campaña! ¡Gracias! Así es, así es. Ahí está. ¡Qué rico! Alex, super complacido de que estés aquí con nosotros en este, nuestro primer show. Es el padrino. Entrenando mesa, entrenando mesa. Fíjate que yo llegué y le di la bienvenida a ustedes porque estuve como un déjà vu de cuando trabajaba acá. Carlos Recto, sí. Carlos Recto. Sí, sí, ha pasado el tiempo pero todo se mantiene. Y los chicos están igualitos, parece que no ha cambiado nada. ¡Qué mentiroso eres! No, ¿verdad? Es el aire acondicionado que es fuerte y ayuda. Me alegra, me alegra. Es Alarcón que conserva a la gente. Me imagino que los salarios hayan cambiado. Bueno, lo que sí ha cambiado es este bellísimo set y es un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias. Quiero empezar en preguntarte algunas pregunticas. Cuéntale a nuestro Toro Fancy, nuestra audiencia, ¿en dónde naciste y dónde viene Alex Sotaola? Bueno, de Camagüey, Cuba. Llegué hace casi ya 21 años a Estados Unidos y he encontrado en Miami toda la razón de mi llegada aquí. Miami me ha regalado la posibilidad de cumplir todos mis sueños. Llegué a la televisión, hice en la televisión todo lo que quise, estuve en todos los canales y ahora me lanzo a la política también como una manera de devolverle a Miami Day todo lo que me ha dado. A mí lo que me parece increíble es que estás aquí en Miami, hace tantos años no te has inyectado la boca. ¿Viste? Los cuadritos. Hay personas que nos mantenemos naturales. Bueno, sí, hay mucho que agradecerle a esta ciudad, que bueno, a que han nacido tantos talentos de ella. Así mismo. Y bueno, yo quiero hablar un poquitico sobre las redes. ¿Qué significan las redes sociales para ti, Alex? Las redes son la libertad. Yo estoy consciente de que cuando estás en las redes, pues consigues una autonomía, no tienes que seguir una línea editorial, tienes tu propia visión de lo que quieres transmitir. Entonces realmente donde me he sentido verdaderamente libre creativamente es en las redes. ¿Pero no te parece que se han convertido un poco en redes antisociales? No, chicos. Siempre así. También sobredimensionamos todo, Gustavo. Yo creo que la gente también tiene que aprender a vivir con la crítica, a manejarla de manera natural. Claro, porque ahora se ofende. Todo el mundo se ofende por todo. Todo el mundo se ofende por todo y estamos en manos de una administración en Washington que impulsa la victimización. Correcto. Y eso no ayuda a nada. Para nada. Nadie crece sintiéndose víctima. Nadie prospera. Nadie conquista sus sueños victimizándose. Alex, y por eso yo creo que has tomado esta plataforma para tratar de cambiar, de traer un cambio. Y por eso te has postulado para la alcaldía de Miami-Dade. Pero cuéntame, ¿por qué decidiste tomar ese paso? Y de paso, cuéntanos qué te parece nuestro expresidente Trump. Bueno, todo el mundo sabe que yo hice campaña para el presidente Trump en el 2020 y creo que es la única alternativa para rescatar a América. América first. Y hablando de Trump, como él sabía que venías, te mandó un saludo especialmente. Yo sabía que no me iba a abandonar. Hola, Loti. Dicen que tienes unos huevos muy grandotes porque tienes las mejores gallinas ponedoras de Miami ahí en tu hacienda. I love it. Estoy muy feliz de que estés ahí en el Toro Loco Show. Yo fui a uno de sus restaurantes y me eché tremenda entraña. Y ahora la entraño mucho. It's great. Quiero que sepas que yo te doy todo mi apoyo. Voy a votar por ti para que seas el nuevo alcaldes de Miami-Dade. Porque a mí no gustarme la bruja de Daniela Levin Cava. Está totalmente achicharrada. Oti, quiero que te vayas conmigo de la mano. Juntos haremos América grande again. ¡Eso! ¡Eso! Si lo dice Trump, no hay duda. Me gusta eso. Mira, Gaby, lo que me preguntabas un poco de por qué he decidido dar el salto a la política de las redes. Yo creo que la gente me llevó. La gente, la exigencia de los seguidores del programa después de casi ocho años denunciando los atropellos de las dictaduras en Latinoamérica, lo que vive nuestra gente en Cuba y también criticando la política demócrata y la política local. Bueno, pues la gente empezó a exigir más. Y mi compromiso con el condado Miami-Dade, que me ha dado toda la posibilidad del mundo de conseguir lo que me fue negado en mi país. Bueno, pues eso es lo que me hace salir de la zona de confort y correr para la alcaldía. Tenemos que rescatar Miami-Dade. Tenemos que acabar con este despilfarro y con este gobierno gigantesco, donde no se consigue nada y cada vez usted está pagando más por todo. ¡Ale! 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 Me encargo de todos los chancleteros que conozco pasarle tu mensaje. Son bastantes, así que vas a tener los votos por las nubes. Por favor, por favor. Yo creo que la gente está acostumbrada a no involucrarse en el gobierno local. La gente se enfoca en los gobiernos federales, en el presidente, en los congresistas. Cree que ellos son los que pueden tomar decisiones que los afectan o los benefician. Y el gobierno local, las decisiones que se hagan, las malas decisiones como hemos visto en estos cuatro años, pues te afectan inmediatamente a tu comunidad. A nivel local es cuando más afectan. Esperemos que este año salga más gente a votar. Estoy seguro de eso. ¿No te da miedo, no te da miedo meterte en ese camino? No, no me da miedo. No me da miedo. Eres valiente, mi amigo. Me da miedo, me daría miedo quedarme con los brazos cruzados pudiendo hacer algo, Gustavo, porque es que realmente no podemos seguir pagando estos precios de renta, no podemos seguir con la inseguridad. Y por cierto, ¿qué piensa de Levine Cavallo? No pienso. Yo creo que es una persona inexistente, es una persona completamente gris y es una persona que es completamente, lo ha demostrado en estos cuatro años, una mediocre política en grado superlatino. Pero acuérdate que ella se está encargando del aeropuerto. Sí, dice que está muy contento. Está muy contento que ahora ya hay una escalera que funciona. Bueno, Alex, cuéntame, ¿quién es Alex Otaola cuando no es Otaola en Ola Otaola? Chica, yo tengo mucho del personaje que la gente ve en las redes. Lo que pasa es que en mi vida diaria soy más comedido, pienso un poco más las cosas mientras no me enfogone. Cuando me enfogono, ahí siquiera... Cuando te enfogona, normalmente, ¿con qué freguencia era? Trato, trato, trato. Hoy, por ejemplo, que tengo muchas entrevistas y tengo mucha campaña, pues he amanecido con alergia y eso me ha como bajado los decibeles, así que me conviene, luzco más alcalde. No, pero no, no, cuidado con la alergia porque te entras todo y empezas a socer. No, no, yo no. Oye, hoy te vamos a probar la fuerza aquí en el Toro Loco Show. Vamos a probar tu fuerza, a ver si eres un alcalde fuerte. Dale, yo seré aquí, me hay que noquear. Alex, tengo una preguntita que tengo curiosidad porque yo estoy descachada con el billete y tú empezaste como yo en las calles. Viste, cuando viste el chancletazo, me dijiste, Rosy, me da nostalgia eso. Una pregunta. Alex está millonario, hay un billete. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Te puedo decir que no llego a la alcaldía para robar dinero público. Yo he conseguido mi estabilidad con mi trabajo, así que yo seré el alcalde que no necesita de tu dinero ni meterte la mano en el bolsillo. ¡Bravísimo! Por ahí tienes un imitador y creo que, bueno, Rosy, ¿tú has visto ese video? Vamos a verlo. Ay, mi mamá, no, yo no lo he visto, yo no me voy a poner mala con él, mi amor, ¿por qué le suena? Yo no he visto nada. No pasa nada, no pasa nada. Cuéntanos, cuéntanos qué tú crees de este imitador. Míralo, míralo, míralo. Vamos a verlo. Ven acá, hoy la gente está diciendo, Otis, no viniste con guardaespaldas, no, corazón. Esto es otro nivel. Del Miami Day Rescue. Aquí está mi consorte. Pasa, mi amor. ¿Quién me sigue? Ay, mirá, Camilo, ahí el corazón, ay, qué lindo. Hoy vino con su padre, mi suegro. Ay, 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 se me fue. Ay, se me fue. Ay, ay, se me fue. Ay, ay, páramelo ahí. Páramelo ahí. Páramelo todo. Yo creo que es un muchacho muy talentoso, creo que es un muchacho que tiene mucho talento. Y yo no me ofendo, no me ofendo. Tuvimos un problema en algún punto. Pequeño Rose. Sí, porque él trató de usar ese personaje, esa imitación, para hacer publicidad. Entonces, ya ahí sí hay un conflicto de intereses. Pero porque me imite, para nada, por el contrario, es un halago. Significa que lo que he hecho ha creado huella en la gente. Oye, a Tron viven imitándolo. Claro, no, no, no. Me parece bien. Yo tengo un consejo y creo que el Toro Loco se rige por ese consejo y es que siempre te recomendamos que seas original. No hay nada como ser original. Obviamente no hay nada como el verdadero Alex Otaola, pero ese imitador, obviamente, hace reír a las personas. Tengo una foto por ahí. ¡Ay, Dios mío! Ahora sí empezó el problema. Es una foto muy, muy linda. Alex, ¿qué le dirías tú a ese niño que está en pantalla? ¿Qué le dirías tú? Se necesita fuerza para ir adelante. Yo creo que ese niño fue el comienzo de todo, ¿no? Yo creo que a partir de esa edad yo aprendí a, empecé a convertirme en lo que soy hoy, ¿no? Yo soy una persona abiertamente gay, siempre lo he sido, no me avergüenzo de ello. Y desde esa edad ya empecé a crearme una personalidad. Cuando la gente te tilda, te señala, te trata de discriminar, ahí es cuando entra tu personalidad y tu crecimiento, ¿no? Por eso es que la victimización no la soporto. No funciona, claro que no. No la soporto. Así que yo le diría a ese niño, nunca le hagas caso a los que te digan que no puedes. ¡Muy bien! ¡Eso, bravo! Bueno, y al regresar vamos a probar la fuerza de Alex Otaola. ¡Vamos a ver si va un pedo tan fuerte como da en las redes, en nuestro superfans! ¡Vamos a ver si va un pedo tan fuerte como da en las redes, en nuestro superfans! ¡Vamos a ver si va un pedo tan fuerte como da en las redes, en nuestro superfans! ¡Vamos a ver si va un pedo tan fuerte como da en las redes, en nuestro superfans! ¡Y ahora estoy en la máquina de Super Punch con Mr. Alex Otaola! Alex, te cuento, tienes dos categorías. Vas a competir para el mejor celebrity y el mejor político. como alcalde dale tú me encanta me encanta y bueno todos los fans yo quiero que ahora vean mi segmento porque álex yo siempre estoy en las calles de miami en los mejores eventos así que quiero que vean mi miami lifestyle with gabby vamos a ver bueno toro fans comenzó una nueva era de el toro loco tv show así que por supuesto que también tuvimos que comenzar una nueva temporada de miami lifestyle with gabby y como ya saben estoy embarazada but that is not going to stop me lo voy a llevar a los mejores eventos de miami vamos a hablar de las cosas más trending y la vamos a pasar bien nos vamos a divertir juntos una vez más pero bueno para comenzar mi segmento quiero hacer un rewind i want to go back in time y vamos a ver qué pasó el año pasado en miami lifestyle with gabby porque déjame decirle toro fans yo goce conciertos pasarelas y bueno mejor les voy a enseñar primero en nuestra lista de recuerdos está el legendario calle 8 festival un espectáculo anual con música buenas vibras y mucho sabor cubano en donde tuve la oportunidad de remodelar para la diseñadora cubana jazz gonzález luego cambiamos el ritmo con miami swim week donde el glamour y la moda se encuentran en la pasarela diseñadores de todo el mundo presentan sus últimas colecciones de trajes de baños en este evento especial tuve el placer de conocer el mundo del arte con art basil un evento icónico que atrae a amantes del arte de todo el globo por supuesto que no podía faltar mi glam de tarte para lucir espectacular ese fin de semana entero y no podemos olvidar el emocionante evento de la nba en miami donde las estrellas del baloncesto brillan en la cancha y los fanáticos se unen en un ambiente de pura emoción si me conocen saben que soy fan total de la nba así que me disfrute muchísimo este evento por supuesto que me tuve que tomar mis selfies con alonzo morning y gary payton el concierto de dj use and friends fue espectacular la verdad es que estos artistas pusieron a todo miami a gozar yo me divertí muchísimo y tuve el placer de llevarme a mi co-host jesse conmigo y bueno ya vieron un poquito de lo que fue el año pasado y que bien la pase que recuerdos más lindos pero nuevo año y venimos con más aquí en miami lifestyle with gaby le voy a pedir algo toro fans quiero que ustedes sean parte de mi segmento por aquí abajo les voy a dejar nuestras redes sociales bien simple el toro loco tv show ahí nos pueden seguir y quiero que me escriban yo leo todos sus mensajes déjenme saber qué quieren ver en mi segmento nos vemos en la próxima y regresamos al estudio con muchísimo más aquí en el toro loco show no 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 iremos con aquí, con Alexandra Otagola. Muchísimo más después del corte comercial. ¡Bravo! Y estamos de regreso en el Toro Loco TV Show, caballero, que rico yo lo he pasado aquí con Alex. ¡Salud por eso! Demasiado bueno esto, pero les digo, esto se pone mejor y mejor porque ahora vamos a disfrutar de Tarro Noticias. Este es el noticiero más delirante de toda la televisión. Caballero, les presento a Cornelio Cuernos del Toro. Tarro Noticias Internacional con Cornelio Cuernos del Toro. ¡Qué bonito salía ahí! ¿Qué tal amigos? Tarrícolas y enemigos también del mundo. Bienvenidos a la emisión de Tarro Noticias Internacional para los amantes del Face News. Noticias con la cara, claro. Face es cara y news es noticia. Bueno, aprendan inglés, ¿ok? Bueno, quiero dedicarle esta primera emisión a mi esposita Teresa Carrabo del Toro. Un besito, mi amor, que ya está en el hotel de la guitarra, el gigante, el jarrón, el jarrón hotel. Ese mismo, ese que está ahí, no sé por qué, pero no le llaman jarrón si es una guitarra. Está ahí porque está enfermita, tiene COVID, pero no está solita, está con un primo que la está inyectando tres veces al día. Chicos, yo pensaba que las vacunas se ponían una vez nada más al año. Bueno, pero vamos a comenzar una vez con las noticias, brother. Pónmela ahí. Miren este hombre que está por ahí. ¡Ay, papá! Este es un hombre del sexo masculino que forzó con un destornillador la puerta de una terminal del aeropuerto de Fort Londendale. Fort Londendale, sí. El individuo comenzó a pasearse desnudo por ahí con sus herramientas al aire, incluyendo la zona de seguridad de la policía. Ahí no lo pararon, la policía no lo atrapó. Lo que lo atraparon fueron los muchachos que rapeaban las maletas. Lo pusieron como una momia. Ponme la foto ahí de la momia tuta en Calentón. Ahí está. Qué lindo, qué bonito. Bueno, este señor que llamaremos el chinito por sus pequeñas dimensiones, enfrenta 45 cargos. Uno por romper la puerta del aeropuerto y 44 por tener la herramienta muy pequeña. Ponme la herramienta ahí que la tenía doblada. Ahí está. Ya sabe que la tenía chiquita. Bueno, en otras noticias, en vez del aeropuerto de Miami, una señorita, dice ella, que señorita, dice, mejor dicho, una modelo llamada Gracie Bond, que creo que es hermana de James Bond y de Javon, está hoy pasando por un mal momento, porque está en boca de todo el mundo, porque esta modelo está demandando a la línea aérea porque dice que su pequeño estilizado trasero no cabía en los diminutos asientos de los aviones. Esta es la chica venida. Ay, Dios mío. Tanta carne y yo soy viento, qué rico. Tiene más carne que el toro loco. ¿Qué pasa? No me miren así. Lo que pasa es que ustedes son unos enfermos, unos enfermos todos, porque estaban viendo una hamburguesa que tiene ella ahí, pero esa que tiene ahí, tremenda hamburguesona, enfermotes. Bueno, al parecer la chica, la modelo, ganó la demanda y están haciendo un avión especial a su medida. Miren el avión. Ah, bueno, un avión bien, bien, bien nalgón, porque tiene tremendo U-O. Ese marido de la mujer debe ser tremendo Tarrúo. Sí, porque con esa jeva que tiene, como dicen, está tan linda, tiene tremendo U-O. Menos mal, mi mujer me es fiel a Mu. Bueno, hasta que se demuestre lo contrario. OK, me voy porque voy a llamar a mi esposita a ver cómo está la cosa, porque mi primo dice que, tiene fiebre y del troto, empezó a toser. Bueno, se los dejo ahí, voy con los estudios que tienen a Alex Otaola. ¡Tarrúo! Este noticiero es para ustedes. Tarrúo Noticias Internacional. ¡Felicidades, Dios mío! Estamos muy felices de haberte tenido aquí en este programa. Gracias por la invitación. Pero antes de despedirte, yo escuché aquí, producción te tiene algo muy especial. Y por aquí está nuestro CEO y fundador, Chef Aldo Espinosa, que viene a traerte. ¡Epa! Gracias por todo lo que haces por esta gran ciudad. Te quiero reconocimiento del Toro Loco Show. Gracias, gracias. Este torito de la suerte que te lo pongo acá y una honra para que te lleves contigo. Y creo que tiene un grabado especial. Y el voto, y el voto también. El voto. Gracias, gracias. Gracias por todo lo que haces por esta gran ciudad. Aldo y el Toro Loco. Gracias, chicas. Gracias, dale. Éxito en este programa. Éxito. Va a ser un éxito. Muchas gracias. Gracias. Y por allá vamos con Gaby, que está desde la banda con Josie Fuentes. Así mismo. Muchísimas gracias, Jessi. Y bueno, fue un honor tener a Otaola en nuestro primer programa. Y aquí estoy con este gran cantante cubano, Josie Fuentes. Mi amigo, felicidades. Bienvenidas al Toro Loco Show. Cuéntame, eres ingeniero mecánico. ¿Cómo pasaste al mundo de la música? Ya tú sabes, en Cuba ingenieros somos muchos, pero los que lo ejercemos somos pocos. Y tenemos que incursionar en otros caminos para lograr lo que queremos hacer. ¿Me entiendes? Entonces aquí estamos. Y bueno, ¿listo para cantar entonces? Estamos ready. Vamos a tirarles. Vamos a tirarles. Let's do it. Josie Fuentes. ¡Sépa! Me siento feliz. Me siento feliz. Qué bien que están hablando mal de mí. Me siento feliz. Me siento feliz. Qué bien que están hablando mal de mí. Ay, me siento feliz. Me siento feliz. Qué bien que están hablando mal de mí. Me siento feliz. Me siento feliz. Qué bien que están hablando mal de mí. Esa gente que te alaca, que siempre linda te trata, oh. Cuídate que por la espalda te ataca, que te buscan porque estás alante. Es lo que quieres, que tú la gastes, que somos un fraude. Anda, dile que no va a caber más tarde. Anda, deja, tú lo que eras, que no hay nadie que te quiera. Va a pedir, hay mucho, y para decir que no aparece cualquiera. Anda, deja, tú lo que eras, anda, deja, tú lo que eras, anda, deja, tú lo que eras. Para decir que no aparece cualquiera. Y ahora tú lo ves llorando, porque estoy arriba, porque llevo el mando. Y ahora tú lo ves llorando, porque estoy arriba, porque llevo el mando. Ay, me siento feliz, me siento feliz, que bien que están hablando mal de mí. Y queremos recordarles a todos ustedes que nos pueden encontrar en sus pantallas todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 11 pm, aquí en nuestra casa de Mega TV. ¿Cómo la han pasado ustedes? Yo me la he pasado de maravilla, comencé con dolor de pie, ya me siento, me estoy acostumbrando a los tacones algo. Me está gustando ese glamour más que la chanqueta. Hemos llegado ya al final, y yo creo que el Toro Loco Show ha dado en el punto, es algo que ustedes están esperando. Algo de mucho entretenimiento, algo que tiene mucha emoción, algo que es diverso. Tanta emoción, tanta emoción, que tenemos que irnos, porque la emoción nos lleva, que nos tenemos que ir. Seguimos como cada mañana, así que sigan con nosotros, porque este es el Toro Loco Show de Miami para mi gente.